Una vez en el tema anterior hemos conocido toda una serie de conceptos que vamos a ir empleando a lo largo del curso, en este tema vamos a comenzar a ver cómo debemos circular por las vías públicas. Los usuarios deben comportarse de forma que no entorpezcan la circulación, ni causen peligros, perjuicios o molestias a las personas o daños a los bienes. Además tienen prohibido pues arrojar o depositar o abandonar objetos o materias que puedan, producir incendios o contaminación, poner en peligro la seguridad de los demás, entorpecer o hacer peligrosa la circulación, la parada o el estacionamiento, deteriorar la vía o sus instalaciones o modificaciones apropiadas para circular, parar o estacionar. Es decir, cualquier usuario, sea conductor o sea peatón, que cree algún obstáculo o peligro sobre la vía deberá retirarlo lo antes posible y entre tanto debe adoptar las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás y para que no dificulte la circulación. Es decir, debe señalizar este peligro, por ejemplo colocando los triángulos de señalización de peligro. Además los conductores tienen una serie de obligaciones. Por ejemplo, en primer lugar, estar en condiciones de controlar su vehículo o animal. Además al aproximarse a otros usuarios deben adoptar las precauciones necesarias, especialmente con niños, ancianos, invidentes y personas manifiestamente impedidas. También los conductores tienen la obligación de conducir con la precaución necesaria para evitar cualquier daño. Es puesto que queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. También el conductor debe mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción. A estos efectos debe mantener la posición adecuada y cuidar que la mantengan el resto de los pasajeros, así como colocar adecuadamente los objetos o animales transportados. Es decir, el conductor es el responsable de todo lo que ocurre en su vehículo. Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD, excepto el uso de monitores para la visión de acceso o bajada de peatones o en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS, aunque no podrá manipularlo mientras el vehículo esté en movimiento. Es decir, puedo llevarlos instalados, todos estos aparatos, pero no puedo utilizarlos mientras esté circulando, excepto el GPS. También los conductores están obligados al repostar combustible, pues apagar el motor, cortar el contacto, apagar las luces, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiaciones electromagnéticas como pueden ser los teléfonos móviles. Y por último, el conductor está obligado a verificar que las placas de matrícula no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. Esto es sancionable. Por otro lado, los conductores tienen prohibido utilizar dispositivos de telefonía móvil u otro medio de comunicación, salvo que puedan hacerlo sin utilizar las manos, cascos, auriculares o instrumentos similares, excepto los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones, que ellos sí que podrán utilizarlos. Y también tienen prohibido utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos de sonido. Además, se prohíbe instalar en los vehículos aparatos para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico o emitir señales con dicha finalidad, así como utilizar inhibidores de radar o mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. En cuanto a las obligaciones del titular del vehículo, debe mantener este en perfectas condiciones y someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan. Es decir, el titular es el responsable, por ejemplo, de pasar a su tiempo las revisiones de ITV. También el titular debe impedir que sean conducidos estos vehículos por quienes nunca hubieran obtenido el permiso o licencia de conducción. Es decir, se sancionará tanto al que conduce, si no tiene permiso, como al titular que haya permitido que conduzca esa persona. Además, el titular también debe facilitar a la administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometido una infracción. Por ejemplo, una infracción por exceso de velocidad por un radar. Esa multa, si no me paran en un control, irá dirigida siempre al titular del vehículo, el cual deberá identificar a la persona que iba conduciendo en ese momento, o si no será ella la encargada de pagar la multa. Y por último, el titular podrá comunicar al registro de vehículos de la DGT el conductor habitual del mismo. No tiene por qué ser el titular el que conduzca siempre ese vehículo. En este caso, el titular quedará exento de las obligaciones anteriores que se trasladarán al conductor habitual. En el siguiente punto vamos a ver las partes de la vía, por donde hay que circular, los carriles, etc. En cuanto a las partes de la vía, pues las principales que podemos nombrar, pues en primer lugar sería la plataforma, que es el espacio que forman la calzada y los arcenes. La calzada sería la zona destinada a la circulación de vehículos. Carriles es la posible subdivisión de la calzada que permite el paso de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Hay que recordar que no tienen por qué estar señalizados. Y los arcenes, pues sería la parte contigua a la calzada, no destinada a la circulación de automóviles, salvo en casos especiales. Estará destinada, por ejemplo, a la circulación de vehículos sin motor. En cuanto a los tipos de vías que existen, podemos clasificarle según su ubicación o según sus características. Por su ubicación tenemos vías de fuera de poblado o vías interurbanas, también llamadas, y las de dentro de poblado. En cuanto a las primeras, las vías interurbanas, pues son toda aquella vía situada fuera de poblado y se denomina carretera a toda vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. Dentro de poblado tendremos las travesías, que es el tramo de carretera que discurre por poblado, salvo los que tengan una alternativa a la cual tienen acceso. Y por otro lado tendríamos la vía urbana, que serían todas las vías de una población excepto las travesías. Hay que tener claro que la travesía, aunque sea un trozo de una vía interurbana, se considerará vía de poblado porque discurre por dentro del poblado. Por otro lado, según sus características tendríamos las autopistas, que es la carretera para la exclusiva circulación de automóviles, es decir, el resto de vehículos como los especiales y los vehículos sin motor no podrán circular. Además tendrá distintas calzadas para cada sentido, separadas por medianas u otros medios, sin cruces a nivel y sin acceso a ellas las propiedades conlindantes. Hay que recordar que no todas las autopistas son de pago, solo hay que pagar en las que se llaman de peaje. Otro tipo de vía sería la autovía, muy similar a la anterior. Es una carretera con distintas calzadas para cada sentido, separadas por medianas u otros medios, sin cruces a nivel, y aquí está la diferencia con la autopista, con limitación de acceso a ellas las propiedades conlindantes. Una tercera clase serían las vías para automóviles, que sería todavía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles, es decir, todo lo que no sean automóviles no podrán circular por ellas. Estará señalizada como tal, tiene una sola calzada y no tiene acceso a las propiedades conlindantes. También tendríamos la carretera convencional, que sería toda carretera que no reúne las características de autopista, autovía y vía para automóviles, y no tiene ninguna limitación de uso. También tendríamos una vía o calzada de servicio, que es un camino paralelo a una carretera, conectado a esta por algunos puntos, y que sirve a las propiedades contiguas, para que no haya accesos directos a la carretera y no se creen situaciones de peligro. Después tendríamos lo que son las vías ciclistas, que tenemos diferentes tipos. Una vía ciclista será todavía acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente. Tendríamos el carril bici, que sería una vía ciclista dosada a la calzada. Puede tener elementos laterales que los separen de la calzada y la acera. Una acera bici sería una vía ciclista señalizada sobre una acera. Pista bici, pues una vía ciclista segregada del tráfico motorizado con trazado independiente de las carreteras. Es decir, está separada de la carretera. Y por último tendremos la senda ciclable, que será una vía para ciclos y peatones. Estará segregada del tráfico motorizado y que discurre por espacios abiertos como son parques, jardines o bosques. Tenemos que saber que los ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas tienen prohibido circular por autopistas, autovías y vías para automóviles. En cuanto a las normas de circulación, los ciclomotores, en caso de que no exista una vía o parte de ella que les esté expresamente destinada, circularán por el arcen de su derecha siempre que sea transitable y suficiente para ello. Si no lo fuera, pues utilizarán la parte imprescindible de la calzada. De todas maneras deben circular lo más arrimado posible al borde derecho y uno detrás de otro en hilera, aunque podrán circular en columna de A2, pero siempre sin invadir la calzada. En el siguiente punto vamos a ver los tipos de carriles que podemos encontrar. En primer lugar tendríamos los carriles para vehículos de alta ocupación o carriles VAO. Son carriles por los que solamente podrán circular algunos automóviles destinados al transporte de personas, por lo que tienen prohibido utilizarlos los peatones, ciclos, ciclomotores, etc. Los carriles reversibles están delimitados por ambos lados por líneas dobles discontinuas y pueden tener regulada la circulación en uno o en otro sentido mediante semáforos u otros medios. Los vehículos que circulen por ellos deben llevar encendidas al menos tanto de día como de noche, la luz de corto alcance o cruce. Después tendríamos los carriles adicionales circunstanciales de circulación. En ello los vehículos que necesiten utilizar una vía en la que exista un carril adicional deben llevar encendida al menos la luz de corto alcance o cruce tanto de día como de noche. No pueden atravesar ni alterar la línea que forman los conos, balizas, etc. Tendrán una velocidad máxima de 80 km hora y una mínima de 60 o inferiores si así estuviera establecido o específicamente señalizado. Los ciclomotores no podrán circular por estas vías salvo que la velocidad mínima pues lógicamente esté establecida en 45 km hora o menos. Otro tipo de carril sería el de utilización en sentido contrarre habitual. Se pueden habilitar para dar fluidez a la circulación, en cuyo caso no pueden utilizar los ciclomotores o bien por la realización de trabajos en la calzada. En este caso podrán utilizarlo todos los vehículos autorizados a circular por la vía en obra salvo que existe una prohibición expresa. En cuanto a las normas para estos carriles pues en el carril habilitado en sentido contrarre habitual se deben respetar las mismas normas que en el carril adicional circunstancial. Cruces encendidas, límites de velocidad, etc. En los carriles contiguos, los de sentido normal, se circularán al menos con la luz de corto alcance o cruce encendida tanto de día como de noche y a una velocidad de entre 80 y 60 km hora salvo que exista más de un carril en su sentido, en cuyo caso se aplicarán los límites de velocidad de cada vía. Cuando se circule detrás de otro vehículo debe dejar un espacio que le permita detenerse sin colisionar con él en caso de frenazo brusco, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado. Lógicamente, a más velocidad mayor distancia o si está lloviendo o hay hielo pues también mayor distancia. Además, si circula sin señalizar el propósito de adelantar, esta separación debe permitir al que le siga detrás adelantarle con seguridad. ¿Será suficiente mantener solamente la distancia para no colisionar? Es decir, ¿no será necesario mantener la distancia para que el de atrás nos haga adelante con seguridad? Dentro de poblado, donde esté prohibido adelantar, donde existe más de un carril en el mismo sentido, cuando la circulación está saturada o cuando se tenga la intención de adelantar, lógicamente. En cuanto a la distancia frontal en túneles y pasos inferiores, cuando no se pretende adelantar, se debe mantener una distancia de seguridad con el vehículo precedente de al menos 100 metros o 4 segundos. En este punto vamos a estudiar la circulación de los peatones. En primer lugar, tenemos que saber a qué vamos a llamar peatón, pues se considera peatón a la persona que transita a pie o en silla de ruedas por la vía pública. También al que empuja o arrastra un coche de niño, de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, o conduce a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas. Si empuja un vehículo de motor, como puede ser una motocicleta, se le seguirá considerando conductor. ¿Cómo tienen que circular por una vía con zonas peatonales? Pues como norma general, deben circular por la acera de su derecha. Si circulan por la izquierda, deben ceder el paso a los que se encuentren de frente. Y podrán circular por el arcén o si no existe o no es transitable por la calzada. Los que transiten en silla de ruedas con o sin motor a la velocidad del paso humano. También los grupos de peatones. Y los que lleven un objeto voluminoso o empuje en un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, cuando puedan estorbar a los demás. Repito, en estos últimos casos, podrán circular por el arcén. En las vías sin zonas peatonales, circularán por el arcén o si no existe, por la calzada. Si se trata de una vía urbana, circularán por la derecha o por la izquierda, según las circunstancias. Y fuera de poblado y en travesías, circularán por la izquierda, salvo que sea más seguro hacerlo por la derecha. También circularán por la derecha los que empujen un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, carros de manos similares, las personas en silla de ruedas y los grupos de peatones. Además deben obedecer las señales que les sean aplicables. Salvo que formen cortejo, deberán marchar uno tras otro, especialmente con poca visibilidad o mucho tráfico. En cuanto a las normas para cruzar la calzada, pues los peatones deben cruzar, lógicamente por los pasos de peatones, entrando en él sólo cuando la distancia y velocidad de los vehículos permita hacerlo con seguridad. Es decir, por mucha preferencia que yo tengo, si veo que un vehículo no va a parar, pues no me meto. También al atravesar la calzada deben caminar perpendicularmente al eje de ésta, es decir, para recorrer el menor espacio posible. Y está prohibido atravesar las plazas y glorietas por su calzada. Se deben rodear. En cuanto a las prohibiciones, los peatones tienen prohibido circular por autopistas y autovías. Y además los que utilicen monopatines, patines o similares no podrán circular por la calzada, salvo en zonas especialmente destinadas. ¿Y qué deben hacer en caso de que no exista una buena visibilidad? Pues los peatones que circulen por vías interurbanas, entre el ocaso y la salida del sol, o bajo condiciones que disminuyan la visibilidad, deben llevar un elemento luminoso o retroreflectante que sea visible a una distancia mínima de 150 metros. Los grupos de peatones también llevarán las luces necesarias para precisar su situación y dimensiones de color blanco u amarillo hacia adelante y rojo hacia atrás. En cuanto a las velocidades máximas, los ciclomotores, tanto los de 2, de 3, como los cuadricitos ligeros, podrán circular a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, tanto dentro como fuera de poblado. En el caso de que arrastren un remolque o semiremolque, se les reducirá un 10% su velocidad máxima. En las zonas a 30, lógicamente circularán a 30, y en las calles residenciales a 20 kilómetros por hora, como máximo. Sobre estos límites prevalecen lo que se fijen a través de señales, tanto a determinados conductores por sus circunstancias personales y a determinados vehículos por sus características o por las de su carga. Un concepto fundamental es el de velocidad adecuada a las circunstancias. Esto quiere decir que además de respetar los límites de velocidad, el conductor debe tener en cuenta sus condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la vía, del vehículo y de su carga. También debe tener en cuenta las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y en general las circunstancias que se den en cada momento a fin de adaptar la velocidad a ellas y así poder detener el vehículo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que se presente. Se debe reducir la velocidad llegando incluso a detener el vehículo cuando haya peatones o animales en la vía o pueda preverse su invasión en ella, principalmente si se trata de niños, niños, ancianos, invidentes u otras personas manifestamente impedidas, también al acercarse a mercados, centros docentes o lugares en que sea previsible la presencia de niños, al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si es transporte escolar, también moderaremos la velocidad en los tramos con edificios de inmediato acceso a la vía, al aproximarse a ciclos circulando en la calzada o en el lugar zen de cualquier vía, cuando las circunstancias no permitan realizar el cruce con otro vehículo con seguridad, también fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada, ya que el conductor puede que no lo veamos y esté por ahí alrededor, también moderaremos la velocidad en caso de deslumbramiento, para evitar alcances de los que circulen en el mismo sentido, al circular por pavimento deslizante, cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios, en casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada, nubes de polvo humo, también al aproximarse a pasos para ciclistas, pasos a nivel, puentes móviles, glorietas y estrechamientos, al aproximarnos a pasos para peatones no regulados ni por semáforo ni por agentes, al aproximarnos a intersecciones en las que no tengamos prioridad y al aproximarnos a lugares de reducida visibilidad, como pueden ser curvas, cambios de rasante, etc. Hablando de la prioridad, la preferencia se comprobará atendiendo a la señalización normalmente, pues tenemos que observar si hay agentes, semáforos, señales verticales, marcas viales, etc. Cuando no existan señales que regulen la preferencia, como norma general se debe ceder el paso a cualquier vehículo que se aproxime por la derecha. Con excepción a la norma e independientemente del lado por el que se aproxime, tendrán preferencia los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otras sin pavimentar. En las glorietas tendrán preferencia los que estén dentro de la vía circular sobre los que pretendan acceder a ellas. También tendrán preferencia los que circulen por una vía pública sobre los que se quieren incorporar desde una vía privada. Y por último tendrán preferencia los vehículos que circulen por una autopista o autovía sobre los que pretenden acceder a ella. ¿Qué debemos hacer cuando no tenemos prioridad? Pues debemos mostrar con suficiente antelación por nuestra forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad que efectivamente vamos a ceder el paso. Además no debemos iniciar o continuar la marcha o una maniobra hasta estar seguro de que con ello no obligamos al conductor que tiene prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad. Y en el caso de tener prioridad ¿qué debo hacer? Pues aunque gocemos de prioridad no debemos entrar en una intersección. Paso para peatones o paso para ciclistas si preveemos que podemos quedar detenidos obstruyendo la circulación transversal. Si quedamos detenidos en una intersección regulada por semáforos obstaculizando la circulación debemos salir de ella sin esperar a que puedan avanzar en su dirección. Siempre que hacerlo no entorpezcamos la marcha de los demás usuarios. Es decir, tenemos que salir de esa intersección aunque no sigamos la dirección que queríamos tomar. En cuanto a otras prioridades, tenemos los vehículos que circulan por raíles. Estos tienen prioridad de paso sobre los demás usuarios. No obstante, en los cruces de tranvías pueden existir señales que concedan la prioridad a los demás conductores. Queda prohibido entrar en un paso a nivel o puente móvil cuyas barreras estén atravesadas o en movimiento o cuando sus semáforos impidan el paso. Si el paso a nivel no tiene barreras, semibarreras o semáforos no se debe entrar en él sin estar seguro de que no se acerca a ningún vehículo. Y el cruce de la vía debe realizarse sin demora y después de haberse asegurado de que no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso. ¿En qué ocasiones van a tener prioridad los ciclistas sobre los conductores? Pues cuando éstos atraviesen un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizado. También cuando giren para entrar en otra vía y haya un ciclista en las proximidades de la intersección. Y por último, cuando circulen en grupo los ciclistas y el primero haya iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta, cuando circulan en grupo se les considera como una única unidad móvil. Es decir, si ha pasado el primero tenemos que dejar pasar a todo el grupo. En cuanto a los peatones, van a tener prioridad sobre los conductores en los pasos para peatones no regulados por semáforos o agente. Cuando los vehículos giren para entrar en otra vía y haya peatones cruzando, aunque no exista paso para estos, deben dejarles pasar. También los conductores deben cederles el paso cuando cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no disponen de zona peatonal. Cuando crucen las zonas peatonales. Cuando los peatones suban o bajen de un autobús en una parada señalizada y estén entre el vehículo y la zona peatonal o refugio más cercano. Y por último, también deben cederles el paso cuando los peatones formen una tropa, fila escolar o comitiva organizada. Y en el caso de animales, los conductores tienen que cederles el paso en las cañadas debidamente señalizadas. Cuando giren para entrar en otra vía y hay animales cruzando, aunque no exista paso para ellos. Y cuando crucen un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada. En cuanto a la prioridad de los vehículos en servicio de urgencia, es decir, los vehículos prioritarios, estos vehículos van a ser policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y ambulancias. Para que se consideren vehículos prioritarios deben circular en servicio urgente y señalizar su presencia con la luz luminosa y la I con la sirena. Excepcionalmente, pues pueden utilizar la señal luminosa aisladamente. En este caso también deberíamos dejarles pasar. Cuando estos vehículos circulan en servicio urgente y lo señalicen de forma correcta, tienen prioridad sobre los demás vehículos y usuarios. Además, podrán circular por encima de los límites de velocidad y están exentos de cumplir otras normas y señales, pero siempre bajo su responsabilidad. Naturalmente, excepto las señales de los agentes. En autopista y autovía pueden dar media vuelta o marchar hacia atrás, circular en sentido contrario, siempre que lo hagan por el arcén o también podrán entrar en la mediana o en sus pasos transversales. Repito todo esto cuando circulen en servicio urgente y lo señalicen de forma correcta. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vemos un vehículo en servicio urgente? Pues cuando los demás conductores perciban las señales de un vehículo que circula en servicio de urgente, deben facilitarle el paso apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso. En los estrechamientos en la calzada, la preferencia de paso se va a regular por estas señales. En caso de que no exista señalización, tendrán preferencia de paso el que hubiera entrado primero. Y en caso de duda sobre quién hubiera entrado primero, tendrá preferencia el vehículo que tenga mayor dificultad de maniobra. En el caso de que en el estrechamiento se encuentren dos vehículos del mismo tipo y no se sepa quién entró primero, pues tendrá preferencia de paso el que tenga que dar marcha atrás mayor distancia. Y en caso de igualdad, tendrá prioridad el que tenga mayor anchura, longitud o masa máxima autorizada. En primer lugar pasarán los vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las masas o dimensiones máximas establecidas. En segundo lugar los conjuntos de vehículos. Después los vehículos de tracción animal. Siguen los turismos que arrastren remolques de hasta 750 kilogramos de masa máxima autorizada y autocaravanas. En el siguiente lugar lo ocuparán los vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. Seguirán los camiones, tartocamiones y furgones. En séptimo lugar pasarán los turismos, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables. En octavo lugar los vehículos especiales que no excedan de las masas o dimensiones establecidas, cuadriciclos y cuadriciclos ligeros. En noveno lugar vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de tres ruedas. Y por último lugar pasarán las motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas. ¿Y si el tramo estrecho está en una gran pendiente? En los estrellamientos situados en tramos de gran pendiente, debe ser una inclinación mínima del 7%, tendrá preferencia el vehículo que circule en sentido ascendente. Salvo que éste pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto, entonces se detendrá ahí y dejará pasar al que baja. En caso de duda sobre la inclinación de la pendiente o a distancia del apartadero, se aplicarán las normas indicadas para los estrechamientos en la calzada. El orden de preferencia de paso por puentes u obras de paso se realizará conforme a la señalización que lo regule. Si en uno de los extremos del estrechamiento estuviera colocada la señal de prioridad en sentido contrario o la de seda al paso, el que llegue por ese extremo tendrá que retroceder para dejar pasar al otro en el caso de que no puedan cruzarse. En caso de que no haya señales, pues el orden de preferencia de paso entre los distintos vehículos se realizará de acuerdo con el orden establecido para los estrechamientos.